¿Qué es la Iglesia de la Paz? Como familia, pueblo creyente, pueblo de Dios, somos canales, instrumentos, artesanos de la paz y que la paz nos es dada en semilla, todo lo que nos da el Señor nos lo da en semilla, no nos da los productos ya hechos, sino es una semilla la cual nosotros tenemos que regarla, primero plantarla, regarla, podarla, cuidarla, protegerla y construirla, de alguna manera convertirnos en esos artesanos que contribuimos a que esa paz sea irradiada en toda la tierra. Pero tenemos también la profunda convicción como Iglesia de que la paz se construye en primer lugar dentro de cada uno de nosotros. Por eso hay una canción muy bonita también de nuestra Iglesia que dice, construye la paz en tu interior y después espársela en toda la tierra. Para poder ser instrumentos de paz, constructores de paz, artesanos de la paz, tenemos que trabajar en primer lugar en la construcción de la paz al interno de cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a desarmarnos, porque de alguna manera estamos muy armados internamente. Hay muchas realidades que nos llevan a vivir armados. Las armas no solamente son las físicas, sino las armas también son aquellas, las psicológicas, inclusive las mismas armas espirituales allá internamente. Hay unas realidades que han generado violencia al interior de cada ser humano y cada uno tiene que identificar qué es eso lo que está generando violencia allá al interno de nosotros. Y buscar desarmarnos internamente y nosotros como Iglesia sabemos que el Señor nos regala el Espíritu. El Espíritu Santo nos regaló el Espíritu Santo para precisamente darnos uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. Es el permitirle al Espíritu Santo que obre en nosotros a través de la oración. ¿Cuáles son las herramientas de pronto también que utiliza la Iglesia para la construcción de la paz? La primera es la oración, la primera arma, el primer instrumento para construir paz es la oración. La oración en la cual pedimos al Señor, el Espíritu Santo, para que nos renueve constantemente el don precioso de la paz y nos transforme por dentro, nos libere por dentro de todo aquello que nos hace violentos internamente, que nos hace que estemos armados continuamente allá al interno nuestro y podamos, por ejemplo, aprender a perdonar. La falta de perdón nos convierte en personas violentas, agresivas, querer vengarnos, la venganza, la retaliación. Entonces, el poder desarmarnos de esa incapacidad de perdonar, que solo nos lo puede dar el Espíritu de Dios, el poder perdonar. Y esa es la primera arma. La segunda arma que tenemos también nosotros es la revelación bíblica, la Sagrada Escritura. Entonces, el examinar la vida, el revisar la vida personal y comunitaria a la luz de la Palabra de Dios, que la Palabra de Dios nos equipa para toda obra buena. Aprender a meditar y escudriñar la Palabra de Dios, escuchar de manera obediente la Palabra de Dios. Es un instrumento y un arma poderosísima que nos da el Espíritu Santo para poderla comprender, poderla entender y poderla poner en práctica. Una tercera arma nos dice, es la proclamación del mismo Evangelio, que el Evangelio de la Paz. Nos dice el libro del profeta Isaías, dichosos los pies del mensajero de la paz. Dichosos los pies de aquel mensajero que nos trae la buena noticia de la paz. Es ser mensajero de la paz, es el proclamar el Evangelio mismo, es la acción más poderosa que nosotros realizamos en la construcción de la paz, en la edificación de la paz. Y cuarto también está el tema de vivir el amor fraterno, el mandamiento del amor que nos invita al Señor, que amense unos a otros como yo los he amado. Esa vivencia del amor fraterno hace que se construya la paz a través de vivir la experiencia de la universalidad del amor que incluye a todos y excluye a ninguno. Y de construir de esa manera también el espíritu de la unidad. Los dos signos fundamentales que Jesús nos dice que nos reconocerán que somos sus discípulos. Si vivimos amándonos los unos a los otros y vivimos en la unidad. Y Él ora al Padre para que nosotros seamos uno, como Él es uno con el Padre. Entonces, ese es el medio más eficaz para construir paz, el amor fraterno. Gracias en primer lugar por la invitación. Si bien decía en su recuento que iniciaron en el 2020 con este proceso acá en el Departamento de Buenía. Es importante también dar a conocer cuál fue el proceso de investigación que se hizo para poder llegar a estos nueve puntos que los propuso por supuesto la comunidad en asamblea, ¿no? Pero cómo obtuvimos la información de esto para poder llegar a plasmar. Conocer en primer lugar eso y qué avance pueden dar al día de hoy. El proceso de como ya se habló inició en el 2000, no, a nivel nacional. En el 2008 se inició el proceso inicial de la construcción de los mínimos de paz, ¿sí? En Colombia, para la construcción de los mínimos. En que yo tenga conocimiento, no se hizo en esa primera fase, no se hizo aquí en nuestro territorio, en el Vicariato Apostólico de Inire. ¿A qué se le dio? De pronto porque apenas se iniciaba el proceso y como el territorio es tan vasto, nuestro territorio nacional, se le dio prioridad a los territorios más grandes y de pronto los territorios más pequeños, pequeño en población, de pronto se dejó un poco atrás. Y no fuimos incluidos. O de pronto tampoco el monseñor en ese tiempo no invitó, puede darse cualquiera de las dos razones. Ahora, en esta segunda fase también se demoró un poco, aunque yo tan pronto llegué al Episcopado y me di cuenta de este servicio que se estaba haciendo a través de la Comisión de Conciliación y Paz. Además, el padre, el que estaba director nacional, el padre Darío Echeverry, fue mi profesor cuando estaba en teología. Usted lo conocía y lo saludé allá en la conferencia y lo invité. Le dije que qué bueno sería que viniera a Inire para poder empezar a trabajar ese tema también desde nuestro territorio. Pero como los recursos que también tenían a disposición no eran suficientes sino para los lugares donde estaba presente, entonces no se dio la posibilidad de que se diera más temprano, sabiendo de que ya este proceso se ha iniciado de hacía tiempo, no se dio para que se diera más temprano, sino que la respuesta ya vino a ser en el 2020, positiva de que ya se iba a venir a visitar por primera vez al Vicariato Apostólico de Iniria. Y ahí se hizo una primera convocatoria, las personas que participaron se hicieron unas primeras reuniones y se hizo la invitación sobre todo, por ejemplo, el líder indígena que habló es el capitán del Cejal, la comunidad del Cejal por el lado del Bichada, en la frontera con el Guainía, porque ahí están las hermanas Laurita. Entonces nosotros invitamos líderes también donde está presente nuestra iglesia católica, y tanto allá en las misiones como aquí en Iniria. Entonces con ello fue que se fue elaborando ese trabajo hasta que se llegó a esos mínimos. En el trabajo que se ha venido realizando acá, primero que todo se hizo la parte de investigación, en esa parte de investigación se hicieron entrevistas, nos reunimos con alrededor de 50 personas, líderes, como se hablaba, líderes sociales, agentes de pastoral y otros liderazgos. Pero este es el cuarto evento como tal, y los otros 13 eventos han sido el de la investigación, ya se hizo la validación de los mínimos, porque no nos quedamos con lo que nos dijeron inicialmente, sino que también se hizo una validación de los mínimos de reconciliación y paz, que es decir, o sea, venir, reunirnos y decir, esto fue lo que plantearon unos líderes, ustedes están de acuerdo, si están de acuerdo, los valida, si no están de acuerdo, cómo los complementan. Después de eso también se hizo el encuentro con estructuras públicas, que también se hizo por mayo, por el mes de mayo de 2022, con diferentes instituciones. Antes de esto se hizo el encuentro con candidatos, que es un encuentro que nosotros denominamos como encuentro de incidencia, de incidencia política, que es un encuentro con candidatos donde se les habla de los mínimos de reconciliación y paz, se les habla del trabajo que se ha venido realizando, y este es el cuarto evento, que es el evento precisamente para hacer público todo el trabajo que se viene haciendo con los medios de comunicación. ¿Es un único o le pongo a todo el departamento, o sea, si no hay un encuentro con candidatos? No, pertenecen a todo el departamento, porque gracias al apoyo económico que hemos tenido de la conferencia episcopal italiana, hemos podido traer acá precisamente a personas, dándoles auxilio de transporte, dándoles hospedaje, poderlos traer para poder tener precisamente la realidad de los diferentes puntos del departamento. Entonces, le atreves a todo el departamento. Sí, hubo delegación de Barrancominas y también de San Felipe de Puerto Colombia, y de Campo Alegre también, se dieron de Garza Murichal. Hace 12 años, exactamente, salí de una facultad de comunicación a la cual se le burlaban mucho. Se llamaba Facultad de Comunicación Social para la Paz. Y el decano de esa facultad nos decía que nosotros no entendíamos aún el impacto que iba a tener el tema de la paz y la resolución de conflictos en una nación en los próximos 20 a 30 años. Y tenía toda la razón, porque hace 12, 13 años todavía no se hablaba de la paz en Colombia. Hoy en día ya hemos pasado por procesos de paz y hemos pasado por transiciones de país que han exigido que esa resolución de conflictos no solamente bélicos, sino también simbólicos y culturales estén en la bandeja del ojo público y de toda la sociedad. Yo creo que esta es una invitación y los felicito de verdad, porque es necesario llegar a estas regiones que no están en el ojo público de los medios de comunicación para hablar de eso, de resolución de conflictos. Cuando hablamos de resolución de conflictos, hablamos normalmente de esos departamentos que han sido muy azotados por la violencia y departamentos como Guainía, digamos que no lo han sido a comparación de otros departamentos del país. Y comenzar a ver y a voltear hacia estos territorios, de verdad que es muy importante, porque así como ese decano hace 12 años me decía que no nos imaginamos los procesos y la importancia de saber resolver conflictos en el país, yo les digo a mis colegas que estamos hoy reunidos, colegas, no se imaginan el reto que tenemos de comenzar a hablar de paz y de resolución de conflictos en este momento en el departamento del Guainía. No vemos ahorita tomas guerrilleras, bombas en las esquinas, secuestros masivos, pescas milagrosas, como se veían antes en el interior del país o se están volviendo a ver, pero los desafíos que se vienen son grandes y para ninguno es un secreto las problemáticas que estamos comenzando a visibilizar. Y lo que hablaba también el delegado y es, es muy fácil nosotros contar noticias malas, porque es lo que más vende, lo que más llama la atención, lo que más nos da popularidad o rating. Pero hablar de noticias buenas, creo que es uno de los retos más grandes que nos van a ayudar como comunicadores y como periodistas, no a tapar la verdad, sino comenzar a mostrar que en medio de lo malo hay muchas cosas buenas por hacer. Entonces creo que es un gran reto para que nosotros desde nuestras instituciones, desde nuestras entidades, lo pongamos en práctica y comencemos a narrar la verdad, pero también desde las noticias positivas. Y a eso quería enfocar una pregunta, Monseñor, y me parece fundamental y muy bueno el ejercicio que hicieron con los candidatos políticos de alcaldía y gobernación, para que conocieran esos mínimos de reconciliación y paz. Y es, qué curioso que los que no estuvieron presentes fueron los que ganaron, pero creo que es importantísimo que ahora que sabemos quiénes son los que quedaron como mandatarios oficiales, pudieran conocer dentro de su agenda y de primera mano, no sé si de pronto antes de la posesión o después de la posesión, de este documento tan importante. Creo que es fundamental que lo conozcan. Y la pregunta va relacionada a eso. Dentro de esta agenda, de esta estrategia, de este documento, de esta investigación, hay un punto así como importante de reunión con ellos para que ellos puedan conocerlos a fondo y no solamente decirles aquí está el libro, la USB y léalo y a ver si lo aplica. O hay de pronto una reunión planteada, un espacio planteado con ellos donde digan, vamos a tener así una sesión de mostrar la importancia de los mínimos de reconciliación y paz para que lo puedan aplicar a los planes de desarrollo. El ejemplo que usted daba a un comienzo, que hubo un departamento, un municipio, Guadalajara de Uga, que dijo, acogió todo el documento y lo puso dentro del plan de desarrollo para que se ejecutara. Entonces, qué bueno que esos mínimos de reconciliación y paz se pudieran acoger dentro de los planes de desarrollo, tanto municipales como departamentales, por nuestros nuevos gobernantes. Entonces, la pregunta es, ¿está dentro de la agenda de ustedes incluir esta socialización ya con los mandatarios electos? Gracias. Sí, precisamente uno de los gestos que se hicieron ese día que tuvimos la invitación fue que ellos firmaran, tanto los candidatos a la gobernación como a la alcaldía, que firmaran ese compromiso de que iban a incorporar estos nueve mínimos en el plan de gobierno departamental y municipal. Ese fue el compromiso que hicieron los que estuvieron presentes. La bondad es que los dos que ganaron, como ya decía antes, ellos enviaron el gobernador electo, él mismo fue, no se encontró conmigo, entró con el padre Nicolás y con Leidy, creo que se encontró también con ella, y le pidió excusas, digo, no puedo estar porque voy a... pero tenía voluntad de participar. O sea, en ese sentido, tenemos ya un terreno ganado, porque él de alguna manera sí había expresado voluntad para querer participar. Y lo mismo hizo el alcalde electo, él envió también a Hernán, bueno, a un delegado, para que hablara con... él se habló conmigo directamente y pidió excusas que no podía estar porque él estaba por el río Iniria, creo, el medio río Iniria, por Chorro Bocón, estaba haciendo campaña en ese tiempo. Él no pudo participar tampoco, pero había voluntad. O sea, en los dos, los dos expresaron voluntad de querer, de haber querido estar presentes ese día de la reunión. De ahí el terreno ganado. Lo segundo, en cuanto a la reunión, claro que sí está en planes de hacerlo. Todavía ellos... Bueno, el gobernador, sé que está afuera, todavía no ha regresado. Tan pronto regrese, pues voy a estar buscando la oportunidad de acercarme a él para pedirle una reunión con él y poder, entre los puntos, a conversar, va a hacer esto. Lo mismo con el alcalde. Sí, claro. Para estar ahí y vamos a estar también, desde la parte de la veeduría, por ejemplo, con el gobierno que acaba de pasar, pues tuvimos a una persona representante del vicariato que estaba haciendo veeduría también al tema, sobre todo el plan de desarrollo. Los planes de desarrollo. Desde ahí podemos también incluir. Yo quiero, por favor, que le demos la palabra al padre principalmente, porque el padre, pues desde su trabajo, viene haciendo diferentes esfuerzos de paz y reconciliación en los proyectos y quiero que precisamente esa sea una de las noticias que salga de acá. Ese trabajo que viene haciendo la Iglesia Católica Comprometida. Tengo que decirles que, pues estoy también, llegué el año pasado, en el mes de mayo, al vicariato y les confieso que para mí esto ha sido toda una escuela de meterme en esta idea de que es que esto es lo nuestro, ¿no? Y llamo la atención cómo desde el Antiguo Testamento cuando se van a anunciar los mandamientos, dice el Autor Sagrado, serán santos si cumplen los siguientes mandamientos. Y es curioso que aparezca en los mínimos de reconciliación y paz presupuesto humanitario sine qua non, la protección a la vida y la dignidad humana. A eso es que estamos nosotros. A eso es lo que nosotros tenemos que bregar y sobre todo nuestro vicariato por tener presente de que la vida tiene que ser lo fundamental si queremos ser constructores de paz. Ahora, cuando Esperanza le hace la pregunta a un señor sobre la pedagogía, recordaba yo que hay un elemento que es muy importante y que no podemos olvidar y es que la iglesia es experta en humanidad. Y lo bonito es reconocer que la iglesia a través de estos 21 siglos tiene como elemento también fundamental la doctrina social de la iglesia. Yo creo que es algo que tenemos nosotros como cristianos que aportar a la sociedad. Es algo importante que yo creo que es de vital importancia que nosotros empecemos. Yo le he dicho mucho a Leidy y al equipo la importancia que tenemos nosotros de meternos en esta idea de que tenemos que, que por ahí es donde tenemos que también esforzarnos. Entonces, ante la pregunta que me hacen, yo considero que es importante que empecemos por tener la formación política. Por eso nuestro delegado decía que los mínimos de reconciliación son la parte política de la iglesia, ¿no? Y yo creo que yo apuesto por esa realidad, eso es verdad. No nos dé miedo hablar de la política. Una vez no entiende la gente que dice no, es que yo soy apolítico, eso es mentiras. Miren, nosotros aquí, los tres estamos ejerciendo un acto político. Porque si ustedes están preguntando, nosotros estamos tratando de responder desde lo que vamos viviendo. Entonces, recuerdo que en el encuentro que tuvimos este año en el encuentro de la conciliación, yo decía que nosotros los sacerdotes tenemos un poder muy grande que no tiene los políticos. Y es que nosotros, pues, los sacerdotes tenemos la gracia que en la homilía tenemos un elemento fundamental para llevar a nuestro pueblo a entender que desde el Evangelio estamos llamados a ser instrumentos de paz. entonces, yo diría que estamos en ese deseo grande de continuar buscando lo mejor para nuestro departamento y que ahora que de la iglesia creemos, estamos convencidos que tenemos que ahondar más y profundizar más. Yo creo que las visitas que se puedan hacer a las diferentes comunidades es una manera por la cual nosotros tenemos que apostar por la paz. Entonces, yo diría que Víctor es más o menos lo que yo he ido viviendo durante este año que llevo años y seis meses y yo creo que hay mucho por hacer. Entonces, yo quiero darle a Lady algo y resaltar el trabajo que ella viene haciendo porque es la que más conoce ya en cuatro años que lleva de estar haciendo parte de la paz social creo que es la persona que nos puede ir ayudando y creo que ahí vamos detrás y hemos ido aprendiendo. Entonces, decirles que para eso estamos para apostarle a la paz y creemos que Dios es el que nos da la fuerza para continuar. La iglesia, la jurisdicción del vicariato apostólico de Iniria le ha venido apostando a este servicio de la de ser artesanos de la paz con un programa bandera que ha tenido el vicariato y ha sido el de la educación el servicio de la educación contratada porque no hay camino más eficaz y más efectivo y que tenga mayor incidencia para la formación para la paz que la educación. O sea, si no es por ahí primero porque es permanente es constante son 10 meses del año que se le dedican a estos niños mil horas a los de primaria mil doscientas horas a los de secundaria y mil doscientas y en cuenta horas a los de secundaria a los de media entonces que se acompañan durante todo el año y haciendo ese trabajo de formación permanente por el vicariato que ya va a cumplir veintisiete años de estar presente aquí en el departamento del Guainía y desde que llegó se le hizo esa apuesta por la administración de la educación y ha venido en este momento en esta vigencia dos mil veintitrés son casi cuatro mil niños los que se vienen atendiendo es también el trabajo del acompañamiento de cuatro mil niños y que en su mayoría son indígenas son la parte rural son cuatro mil niños casi el ciento por ciento indígenas desde diferentes comunidades en las veintitrés centros educativos donde estamos realizando este trabajo entonces ese es la mejor el mejor servicio que le estamos prestando a la parte de la educación para la paz y además de eso que le roba gente a los de la guerrilla porque la guerrilla quiere llevarse los niños precisamente muy jóvenes y el hecho de que nosotros los estemos acompañando que tengamos una cobertura del ciento por ciento en esos lugares les hace imposible a ellos llevarse nuestros jovencitos si lo puede llevar se lo lleva después pero son muy pocos los que les van a caminar después de que ya han terminado su estudio toda la toda la formación ese es el servicio más eficaz que estamos prestando y lo estamos complementando también aquí en Iniria con el colegio Mava que es precisamente ahí donde tenemos la cátedra para la paz inculcándola ahí en el colegio también tenemos el tema del emprendimiento solidario que se le está dando a los niños desde la transición ya se está enseñándoles a los niños cómo administrar los recursos y cómo y cómo ahorrar cómo ahorrar ya desde tan temprana edad dándoles esa formación eso es algo que va en línea precisamente que uno de los más grandes destructores de la paz en nuestro territorio colombiano es la corrupción es la corrupción pues hoy en día no son las armas decía nuestro amigo periodista de la Secretaría de Salud departamental Edwin que las bombas o a veces la entrada del ejército de la guerrilla que se iba a invadir o a tomar al pueblo esas eran las amenazas en ese tiempo pero las las grandes amenazas contra la violencia en nuestro tiempo no es la violencia armada como tal pero si es la corrupción la corrupción le está haciendo mucho daño se convierte yo lo dije desde que llegué aquí a Iniria la corrupción se convierte en un genocida porque al ser corruptos le robamos la comida a los niños los niños se mueren de hambre y se mueren de hambre ¿por qué? porque roban la plata que era para ellos que era para comprar la comida y que tengan comida suficiente para ser bien alimentados entonces los estamos matando o sea la corrupción está matando a los niños la corrupción está matando a todos los que van al hospital y no están siendo bien atendidos porque las EPS o porque la administración se roba la plata literalmente se roba la plata entonces al robarse la plata pues claro no hay recursos no hay medicina no hay los suficientes medios y eso produce violencia miren cuántas vidas se lleva cuántas vidas se lleva la corrupción entonces la corrupción es un genocida pero ¿quién es el genocida? el que el que hace los actos de corruptos no es la la corrupción en sí misma sino los los seres humanos que somos corruptos los corruptos son los que los que promueven el tema de la de la de la de la violencia es un generador de violencia terrible que tenemos en nuestro medio y nosotros en eso hemos tratado de ser ejemplares o sea una de las cosas también dije cuando recién que llegué al vicariato dije el primer el primer la primero la mejor denuncia es el anuncio la mejor denuncia es el anuncio que quise decir con eso y que quiero decir siempre con eso que primero es nosotros hacer el trabajo profético hacia adentro o sea depurar nuestras estructuras internas del manejo de los recursos que no se pierda ni un solo peso y que todos los recursos que están destinados para el servicio de la alimentación de los niños si hay antes gente que pide más y nosotros vamos a devolver el 10% o sea no va a tener el gobierno que desembolsar ese 10% ¿por qué? porque se maneja de manera limpia transparente honesta los recursos y si a los docentes se les ha pagado el 100% a los niños se les ha dado la alimentación el 100% y se ha prestado un servicio óptimo en todos sus niveles en todas sus esferas esa es la manera como estamos promoviendo la paz son los medios de promover la paz también haciendo gestión para el cuidado del medio ambiente por ejemplo tenemos ya los 23 centros educativos con plantas solares los 23 centros educativos ya tienen todos plantas solares en este momento estamos colocándole a Garza Morichal Laguna Mure y Puerto Valencia plantas solares y gestión hecha por el vicariato al gobierno al gobierno no a la iglesia en Alemania a través de Advenia conseguimos esos recursos y en este momento ya los 23 centros educativos tienen su planta solar los niños gozan de las 24 horas de luz solar esos son gestos de paz acciones de paz semillas de paz que se están sembrando al interno de cada una de estas instituciones lo mismo lo del tema de los valores a través del colegio MAVA estamos inculcando los valores sociales esos valores que no se aprenden en la familia pero que se aprenden en la vida en las relaciones sociales es allí se están inculcando estas semillas de esos valores para que los niños pues vayan creciendo en esa cultura de paz son varias y también por ejemplo con los pueblos indígenas Piaroa tenemos ya un plan de vida que nos llevó siete años elaborar los que estuvieron una religiosa laurita con los líderes mismos que fueron ellos mismos los que elaboraron un plan de vida no con el fin de conseguir recursos para elaborar el plan para conseguir recursos sino el plan para fortalecer la identidad de los pueblos indígenas basado en la espiritualidad ancestral de los pueblos Piaroa y lo pudimos hacer con ellos porque ellos fueron la única comunidad que no entró en el proceso de evangelización de Sofía Miller los demás pueblos entraron en ella y ella de alguna manera la parte cultural quedó casi borrada pero entre los pueblos Piaroa se conserva todavía por ejemplo los caciques que es el líder espiritual máximo y tienen también tienen toda una tradición de la espiritualidad y de la historia de los pueblos Piaroa entonces con ellos se pudo trabajar el plan de vida por siete años se elaboró terminó de elaborar el año pasado ya tienen la ruta la hoja de ruta y la alegría con que ellos expresan esto lo hicimos nosotros la alegría o sea nosotros los apoyamos de muchas maneras durante esos siete años pero el trabajo en sí lo hizo la comunidad liderada por la hermana Marta Torres de las Lauritas esa es una obra un acto de paz una semilla de paz que se ha estado sembrando y muchas otras se han ido sembrando en el vicariato con el fin de construir esa paz tan anhelada que todos nosotros estamos buscando entonces de alguna manera es bueno también que seamos portavoces de esas semillas de paz que se han ido sembrando en este vicariato apostólico de Nile lo primero es que haya como así como en el caso de ustedes hoy que se les hizo el llamado para este tipo de invitados de encuentro y lo atendieron lo que a veces ocurre es que se les hace el llamado por ejemplo a la institucionalidad muchas veces a los líderes y no nos llegan o sea no llegan lo suficiente entonces lo primero que buscaríamos es tenemos que tomar esa iniciativa de una manera organizada pero buscar también que haya esa corresponsabilidad de que cuando se haga la invitación a estos líderes por ejemplo recién que yo llegué una de las situaciones más críticas que vi en el territorio fue el problema del consumo de droga por los jóvenes adolescentes y jóvenes entonces el comandante del coronel de la policía de ese entonces era muy cercano fue muy cercano a nosotros entonces yo le dije a él por favor que nos colabora y convoca a todos los líderes de las diferentes instituciones inclusive las diferentes denominaciones cristianas para tener un encuentro con todos los líderes y poder trabajar unidos en búsqueda de una comunidad que cuida de la comunidad o sea que no seamos cada uno como islas haciendo cosas sino que todos podamos unirnos y ponernos al servicio de la comunidad entonces cuando él lo hizo convocó y cuando tuvimos la oportunidad el proyecto que yo les les hablé para iniciar porque por algo tiene que iniciarse como dice el que mucho abarca poco aprieta entonces yo les dije iniciémoslo con un proyecto que tenga las tres fases prevención rehabilitación y cuidado de los niños infractores menores o la correcional que tenga los tres momentos y ahí nos todos entramos a participar desde el SENA desde sus tutores el ICBF también consiguiendo los recursos para los profesionales que requieren para eso la iglesia nosotros aportamos el terreno para la construcción de ese centro el gobierno que lo construya que busque los recursos para construirlo y nosotros también como iglesia nos comprometemos a administrarlo pero que haya una alguien tiene que administrarlo nosotros lo administramos y todos los demás pues participamos en todo el proceso inicialmente tuvo cierto acogida la idea pero inclusive el gobernador donde estaba Javier el gobernador él fue envió personas a que vieran el lote lo estudiaron envió topógrafo y todo pero llegó un momento en que se paró todo y no y no avanzó desafortunadamente no avanzó pero si ha habido iniciativa de parte nuestra como vicariato de querer encontrar ese camino esos caminos que son caminos nuevos que tenemos que realizar para asegurarnos de que toda la institucionalidad y todos los que hacemos parte de este bello territorio del Guainía seamos una sola familia cuidando de toda la familia de toda la comunidad que habita el departamento nosotros estamos siempre empeñados en eso o sea el cuidado el compromiso nuestro como iglesia es el de cuidar y atender por ejemplo en el colegio Mava tenemos niños de apenas año y medio dos añitos ya de esa edad empezamos nosotros a atenderlos a cuidarlos cuando teníamos el hogar semillitas que el ICBF nosotros también estábamos atendiendo y cuidando de la vida desde esa temprana edad y luego pues también decíamos con los colegios luego con este centro de rehabilitación y luego también con la casa para el adulto mayor que también hemos hecho esfuerzos en eso y el cuidado también de los inmigrantes o sea el cuidado de toda esta población con toda la complejidad que tiene hay un compromiso muy serio de parte del vicariato siempre lo va a tener exacto lo hemos tratado por ejemplo con la parte de la educación pues hemos tratado de envolver al departamento del Guainía a la entidad territorial aprobada por el ministerio para que ellos hagan los contratos con nosotros de esa manera nos acompaña porque ellos tienen que poner también supervisores y todo y los recursos también canalizarlos por parte cuando teníamos el hogar infantil teníamos al ICBF el ICBF que teníamos también el apoyo del ICBF con los recursos que nos asignaban para la administración de ese servicio y también la supervisión que había para el mismo y también hemos hecho convenios con el SENA ellos nos envían instructores en los colegios en los diferentes colegios sobre todo en Barranco Minas para la granja que se tiene allí también la universidad Uniminuto tenemos personas en experiencia de inmersión vienen de Villavicencio y tenemos también la experiencia de aquí los que están estudiando en Uniminuto aquí presencial también tienen la experiencia de trabajo de pasantías o de voluntariado también con nuestras instituciones nosotros tratamos de involucrar a todas las instituciones institucionales lo mismo con la policía también ellos nos colaboran en algunas actividades servicios a la comunidad el ejército la armada tratamos de involucrar al mayor número de instituciones y organizaciones posibles pero como digo no todas tienen la misma disponibilidad pero no hay que darnos por vencidos creo que tenemos que seguir avanzando encontrando caminos para asegurarnos de que el mayor número de instituciones se involucra en los servicios que nosotros estamos realizando volvemos nuevamente a decirle gracias por haber aceptado la invitación de verdad que nos alegramos mucho de saber que hay ese buen espíritu y ese buen deseo y anhelo de parte de ustedes de conocer también ese trabajo que está haciendo la iglesia sería muy bueno que ustedes pues siguieran en ese mismo espíritu de tratar de también de hacernos partícipes también cuando tengan experiencias en sus instituciones también de que nos hagan esa invitación para nosotros pues involucrarnos también acerca del trabajo que realizan otros para complementarlos o para también animarlos motivarlos o también buscar maneras de cómo ayudarnos mutuamente y también para que ustedes nos hagan las críticas constructivas también que necesitamos que nos hagan creo que eso nos ayuda a hacer las cosas cada día mejor entonces siempre si hay necesidad de ver alguna realidad que no está bien hecha o que no se está haciendo de la manera más correcta posible llámenos la atención háganos la observación y nosotros estamos dispuestos a corregirnos también muchísimas gracias por su participación y el señor lo bendiga siempre se me olvidaba quiero primero también darle las gracias a Víctor porque de verdad él que tuvo esta iniciativa y él como representante de la comisión de conciliación él que ha estado asegurándose de que este encuentro se realice se fuera realizado y que inclusive ha expresado que hay también la posibilidad de que si podemos realizar una reunión con la propuesta que nos hacía el del gobernador y el alcalde electos los dos y podemos tener una reunión con ellos y poder socializarles este tema de los mínimos a ellos también muchísimas gracias Víctor muy amable